Estamos a lunes y para despedir Valencia venimos con Juanma a una archetería y fartons para despedirnos bien, venga Ya para terminar la preparación al campeonato de España de ultratrail siguiendo la dieta de Juanma, pues mirad, 30.000 fartons, horchata valenciana Juanma nada, mira Nada, y esto nada, para ir calentando el motor, eh Madre mía Pues ya está, aquí estamos en el aeropuerto ya de Valencia y vamos para Ibiza, en 40 minutitos estaremos en casa y a trabajar, editar vídeos y hacer muchas cosas Ha sido un fin de semana muy divertido, muy bonito, nos lo hemos pasado muy bien junto a Juanmi y a la pareja y a darlo todo y el jueves estamos en Murcia Sin parar Y nos vamos redondos, madre mía, he engordado por menos 4 kilos A darlo, adiós Ya estamos en Ibiza, eh, tenía ganas de contaros unas cuantas cosas, estamos ya a miércoles Sabéis que mañana ya partimos hacia Murcia, cogemos el barco desde aquí, en 3 horitas estamos en Denia Y de Denia, pues son dos horitas más o menos hasta Murcia Estaremos este fin de semana haciendo el campeonato de España de la Falco Trail, la Ultra Sabéis que son 72 kilómetros con 4.000 y poco positivos Una carrera va a haber muchísimo nivel, una carrera en la que dicen que es bastante técnica En un principio siempre ha habido o frío o lluvias o temperaturas un poco adversas en esta carrera, por lo que me he podido informar Este año parece que va a hacer incluso bastante calor, así que igual nos favorece Estaremos también este fin de semana en territorio de Luisao, de Fuerzas y Piernas Si los que no lo conozcan podéis seguirlo en su canal Seguramente como llegaremos el jueves por la tarde Quedemos con él y el viernes por la mañana hemos hecho una quedada en Murcia A las 9 de la mañana por una activación Si queréis más información podéis verlo en las redes sociales O en las mías de Instagram y Facebook o en las de Luisao, Fuerzas y Piernas Ya sabéis que soy Julio Fight Deportista en Facebook y en Instagram como en Strava Y bueno, también va a haber un sorteo, así que ir a las redes sociales para ver también el sorteo Que esta tarde estará ya colgado Cuando veáis este vídeo seguramente ya esté en el barco La idea es, como aquí veis, intentar cerrar la temporada con esta carrera lo mejor posible Ya tocan viendo ese puntito de forma Como veis, bueno, yo ya me he hecho un poquito mi croquis Ahí como podéis ver, os dejaré igualmente una imagen del perfil para que lo podáis ver No hay grandes subidas, creo que la subida más larga, más o menos lo que me he podido informar Son unos 350 positivos Las salidas son las 6 de la mañana, así que hemos hecho una previsión de tiempo Más o menos estimada Entonces hemos calculado que podríamos llegar a tardar entre aproximadamente Entre 9 y 11 horas Más o menos Y bueno, hemos hecho un perfil de paso Porque seguramente Carmen nos venga a acompañar Y como nos venga a acompañar, pues solamente esté en el habituamiento de la base vida El kilómetro 36 Y para que ya más o menos se pueda ubicar ¿Cómo haces los puntos de paso? Pues bueno, pues yo más o menos me he ido apuntando Como aquí veréis El desnivel que tiene cada, de cada habituamiento a cada habituamiento O sea, yo sé que por ejemplo aquí hay Este desnivel Y luego pues pongo dos tiempos de paso Y más o menos al ritmo que quiero ir Luego también tendremos alguna sorpresilla más Esta semana llegamos el lunes por la tarde Lunes por la noche recogimos ya la bici Que ya la tenemos perfecta para cuando volvamos en enero El martes, o sea, ayer fuimos a correr un poquito por montaña Llevamos tiempo sin correr por montaña Hicimos 50 minutitos suaves Las piernas van bien Luego fuimos al fisio para soltar aún 3 o 4 cositas que teníamos De otras carreras y otros entrenos Valle para la tarde descansamos Hoy miércoles Lo he dedicado ya que hoy no trabajaba Y he estado todo el día trabajando A editar vídeos A preparar la maleta para Murcia El material que ya os haré un vídeo Desde Murcia Con todo el material obligatorio Ya sabéis que nos piden material obligatorio No es demasiado Porque al final nos piden lo de siempre Nos piden frontal, segundo frontal Vaso, manta térmica, silbato Un impermeable por lo menos de 10.000 Por lo menos una capacidad mínima de un litro Nos piden también que vayamos cubiertos enteros Así que pues un pantalón largo Un pantalón largo O una camiseta larga O con manguitos Así que bueno, tampoco tiene mucho Mucho misterio Con todo esto pues Seguramente esta tarde vayamos a A nadar un poquito Y mañana ya viajaremos Porque como os digo Mañana tenemos el barco pronto Y a las diez y media que está ya en el puerto Así que con todo esto Espero poder grabar De hecho me llevaré la GoPro 7 Que es con la que estoy grabando últimamente Me llevaré también el drone Para grabar alguna aérea Los días previos Y también la GoPro 5 la sesión Por si esta me tuviese que fallar Que alguna vez me ha fallado Y espero poder grabar Todo lo posible Grabar también Murcia Pasar un buen fin de semana Reírnos Y nada Espero que os gusten los vídeos Como están quedando Y un abrazo Y a darle caña Adiós